Hay dos tipos de seguros para viajar a Europa. Primero, tenemos los seguros que son para viajar a cualquier país del continente europeo. Cuando los vayas a contratar, verás que en algunas aseguradoras te piden que introduzcas los países que vas a visitar y en otras deberás seleccionar toda Europa. Ambas opciones son buenas. Después, tenemos los seguros Schengen. La principal diferencia es que estos te aseguran que cumplen con todos los requisitos para poder solicitar el visado. Dependiendo del seguro, te permite viajar solo por esta zona o también incluyen otros países cercanos o hasta todo el mundo. Para que puedas comparar correctamente entre distintos seguros de viaje para Europa, he hecho una tabla donde podrás ver los precios y las distintas coberturas que ofrecen, el seguro que te recomiendo y también encontrarás descuentos. La dejo en los comentarios y en la descripción del vídeo. En ninguna de las aseguradoras de la tabla tendrás que adelantar el dinero de los gastos médicos. Si te pasa algo, te pones en contacto con ellos por teléfono o mediante la app si tienen una y ellos te derivarán al hospital más adecuado. Los gastos se gestionan internamente entre el seguro y el hospital y no vas a tener que pagar de tu bolsillo. No todos los países europeos ofrecen una buena sanidad pública. Es por esto que se recomienda contratar un seguro que tenga una buena cobertura en gastos médicos para que cubra el costo derivado de una atención de calidad en caso de necesitarlo. Un servicio que resulta muy práctico cuando estás de viaje es la telemedicina. Te irá bien en dos tipos de situaciones. Para hacer consultas desde el móvil a un médico que hable español y que te indicará si es necesario prescribir algún medicamento, hacer reposo o ir a un centro médico. Esto es muy útil cuando estás de viaje porque te ahorras tener que ir sí o sí al médico. Así puedes evitarte el desplazamiento, hacer colenurgencias y perder tiempo de tu viaje. Y también te servirá para que repasen el diagnóstico que te están haciendo y tener un seguimiento extra. Una cobertura que algunos seguros ofrecen y que está genial para viajes al extranjero es el servicio de intérprete al español. Lo puedes usar no solo para ir al médico, sino también para las demás coberturas que incluye al seguro. Y te va a ayudar a poder comunicarte correctamente y entender realmente qué es lo que está pasando. Si te está ayudando el vídeo, no olvides suscribirte al canal. Dependiendo del país o zona que vayas a visitar, puede que sean habituales los desastres naturales, como sería en el caso de Islandia, Croacia o Grecia. Para este tipo de viajes deberías añadir un seguro de anulación que cubra las catástrofes naturales. El seguro de anulación es un servicio que también te recomiendo si viajas desde fuera de Europa, ya que el coste del viaje acostumbra ser más elevado. Y, para ahorrar, mucha gente decide hacer las reservas con mucha antelación. Si al final no pudieras ir de viaje, el seguro de anulación va a compensar las reservas de vuelos y hoteles, el alquiler del coche, entradas, tours y demás. El seguro de viaje lo puedes comprar cuando quieras, pero la fecha de compra influirá en el seguro de anulación de viaje. Normalmente funciona así. Pongamos que reservas tu viaje o compras los vuelos este día. La mayoría de aseguradoras ponen un plazo de 7 días para que contrates el seguro y el servicio de anulación empiece a contar desde el primer momento. Si lo contratas más tarde, el seguro de anulación empezará a ser vigente 72 horas después del momento de la contratación. Si decides practicar algún deporte durante tu viaje, como por ejemplo rafting, kayak o senderismo, entre otros, deberás asegurarte de que el seguro te cubre si sufres algún accidente practicando estas actividades. Cada aseguradora decidirá si los deportes quedan o no cubiertos y también qué actividades deportivas incluyen. Aparte de los gastos médicos, el seguro cubre muchos más aspectos de tu viaje, como por ejemplo si se pierde tu equipaje o este llega tarde y también te ofrecen coberturas relacionadas con los transportes, los vuelos y los hoteles. Además, si planeas llevarte a tu mascota de viaje o hacer una ruta por carretera, también hay seguros que ofrecen asistencia a vehículos o que cubren gastos veterinarios. Los seguros también incluyen otras situaciones, pero estas son las más importantes que deberías tener en cuenta al visitar Europa. Entonces, ¿cuál es el mejor seguro de viaje para Europa? Lo que pasa es que las aseguradoras van cambiando su oferta y también los precios. Así que, para que tengas toda la información siempre actualizada, encontrarás un enlace en la descripción y en los comentarios con los mejores seguros de viaje actualmente y el seguro que, personalmente, te recomiendo. Además, si tienes dudas sobre el significado de algún apartado, puedes clicar encima y te va a dirigir hacia la explicación. Luego le das a Volver a la tabla y te irás otra vez para arriba. Y recuerda también que tienes los descuentos. Por si necesitas más información para planear tu viaje, aquí te dejo una lista de reproducción con todos mis consejos de viaje.